Si usted supiera, amigo querido, que mi Cristo es el médico eterno, le sana si está enfermo, le salva cuando se sienta perdido. Si usted supiera, amigo querido, que mi Cristo es el médico eterno, le sana si está enfermo, le salva cuando se sienta perdido. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que le da del poder, que a su Padre le dio. Si usted supiera, amigo querido, que mi Cristo es el médico eterno, le sana si está enfermo, le salva cuando se sienta perdido. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que le da del poder, que a su Padre le dio. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que le da del poder, que a su Padre le dio. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que le da del poder, que a su Padre le dio. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que nos da del poder, que a su Padre le dio. Si usted supiera, amigo querido, que a su Padre le dio. Si usted supiera, amigo querido, que mi Cristo es el médico eterno, que le sana si está enfermo, le salva cuando se sienta perdido. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que le da del poder, que a su Padre le dio. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que nos da del poder, que a su Padre le dio. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que le da del poder, que a su Padre le dio. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que le da del poder, que a su Padre le dio. El Cristo de hoy es el mismo de ayer, que a su Padre le dio. Bendiciones en esta hora.